Son un grupo de voluntarios municipales que trabajan para ayudar a los que más lo necesitan y en esta ocasión Proyecto Joven está realizando la segunda edición de recogida de alimentos para la ONG Cáritas Interparroquial de Yecla. Esta colaboración puntual consiste en la recogida de alimentos no perecederos en la puerta de los supermercados principales. Una campaña de recogidas que dio comienzo el pasado mes de mayo y que concluirá el próximo 17 de junio en la puerta del supermercado Eurofamilicas en la carretera de Villena. Escuchamos a Mario Martínez, voluntario de Proyecto Joven. Muy bien, muy bien. Como dices, esta es la segunda edición en este año para Cáritas. La verdad es que Yecla está respondiendo muy bien, de una forma muy solidaria. Y la semana que viene no la otra, día 17 en Eurofamilicas. Los alimentos que se recogen son los no perecederos, aunque en estos momentos lo que más se necesita es aceite y leche. Bueno, fundamentalmente se admite todo tipo de alimentos no perecederos, pero la leche y el aceite ahora mismo hacen más falta porque están escasos, así como productos para bebés, potitos, cereales y productos de higiene también muy necesarios. Yecla es muy solidaria. Así lo afirma Proyecto Joven después de dos semanas de campaña, ya que en la primera se recogieron 750 kilos de alimentos y muchas unidades de productos de higiene. Proyecto Joven es una iniciativa de voluntariado dependiente de la Concejalía de Política Social y se enmarca dentro de un programa de actuaciones que impulsa a favorecer la integración de la población juvenil en acciones de carácter social y educativo y al mismo tiempo pretende crear nuevas alternativas al uso del ocio y tiempo libre. De esta forma se fomenta el voluntariado entre la población juvenil y se favorece entre los jóvenes el espíritu de compartir y sentirse parte de un proyecto colectivo, prestando apoyo a otras entidades y asociaciones locales de ámbito cultural y social. Bueno, Proyecto Joven somos un grupo de voluntariado juvenil municipal que pertenecemos a la Concejalía de Política Social. Y bueno, ya llevamos varios años trabajando aquí en Yecla, colaboramos con todo tipo de asociaciones, hacemos actividades para muchas concejalías, tanto, bueno, Concejalía de Mujer, de Juventud, de Política Social y bueno, y como te digo, con todas las asociaciones que nos necesitan. El segundo carrito solidario de Proyecto Joven a beneficio de Cáritas se está desarrollando con mucho éxito gracias a las aportaciones desinteresadas de las personas que acuden a los supermercados a hacer la compra y adquieren algún alimento para los que más lo necesitan. Un pequeño gesto que unido al de los demás resulta muy grande. Por ayudar a las personas que lo necesiten y sobre todo por los niños, que son los más necesitados. Y sobre todo porque están en todos los centros, más o menos, que hay aquí en Yecla y está muy bien la iniciativa. Para, yo qué sé, ya que soy una privilegiada, entre comillas, que tengo trabajo, por lo menos me solidarizo un poquito con la gente que no lo tiene y que no tiene mi oportunidad que puedan poner un plato en la mesa. Me da lástima a toda esta gente que no puede, que no nos pase y ya está. Que eso no nos soluciona nada a nosotros y hay horas de mucho.